El cuento que leeremos hoy es un cuento pop-up y se llama ¿Dónde está Miau? El gato Rayitas ha perdido a sus amigos. ¿Dónde estarán? ¿Ves al perrito Lolo por algún sitio? ¡Búscalo! ¿Estará Lolo en la casita? ¡Vamos a ver! ¡Sorpresa! ¡Aquí está Lolo! ¿Cómo hace Lolo? ¡Wow! ¡Wow! Fijaos cómo sale. Ahora Rayitas está buscando a Orejotas. Orejotas es un conejo y quizá esté detrás de las zanahorias. A los conejos les encantan las zanahorias. ¿Estará Orejotas detrás? ¡Hop, hop! ¡Sorpresa! ¡Aquí está Orejotas! ¡Mirad! ¡Hola Orejotas! ¿Cómo están? Ya es hora de que busquemos a Vivi. La rana. A Vivi me encanta saltar. Seguro que si miramos dentro del cubo la encontramos. ¿Estará Vivi dentro del cubo? Vivi, ¿estás aquí? ¡Ah! ¡Aquí está Vivi! ¡Sorpresa! ¡Explice! ¡Explice! ¡Eso es el sonido del agua! ¡Hola! A guardar, Vivi. Ya solo nos quiere encontrar a Suave. La ovejita dormilona. Se habrá quedado dormida entre las flores. ¡Echa un vistazo! ¿Está suave aquí? ¡Qué flores también! ¡Suave! ¡Ja! ¡Sorpresa! ¡Aquí está Suave y bien despierta! ¡Hola Suave! ¡Hola! ¡Hola Suave! Los cuatro niñoritos ya están juntos, pero ahora falta otro. ¿Aquí es un ruido? ¡Mira! 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 ¡Mira de la fiesta! Aquí está Reza, el perro, la rana y el conejito. ¡Aquí nos tenemos la fiesta! ¡Sorpresa! ¡Es rayitas que se ha escondido! ¡Adiós, adiós! ¡Mirad cómo dice adiós! Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. No olvidéis darle me gusta o suscribiros a nuestro canal. ¡Gracias!